Idam Guru Rana Mandala Kamnila Dayam Es sobre el tema de la reencarnación ¿Qué es lo que reencarna? Es sobre la reencarnación ¿Qué es lo que reencarna? ¿Qué es lo que reencarna? Buena pregunta Tal vez vamos a adentrarnos con más detalle acerca de lo que es la mente Cuando hablamos del cuerpo, el cuerpo es una etiqueta que se da a muchos aspectos Como la piel, los huesos, los órganos, los diferentes órganos y partes Todo eso se ha labelado al cuerpo Porque está la piel, los órganos, los huesos y demás Todos esos son términos para hablar de nuestro cuerpo De la misma manera, el término mente se utiliza para hablar de nuestro cuerpo Un montón, ¿sí? Un montón de experiencias y formas de saber O aspectos de saber De la misma manera, el término mente se utiliza para todo un gran grupo Para un montón de experiencias O maneras en las cuales estamos experimentando o conociendo Maneras de conocer Por ejemplo, nosotros conocemos o experimentamos a través de la conciencia visual Y nuestra conciencia visual solo es capaz de conocer o experimentar un número limitado de cosas También está la conciencia auditiva Que conoce otro número limitado de cosas Que por supuesto estamos hablando de sonido El sonido es lo único que nuestra conciencia auditiva conoce o experimenta Como también la conciencia gustativa únicamente experimenta lo que son los sabores O conoce sabores Como nuestra conciencia olfativa que solo puede experimentar los diferentes tipos de olores Es que claro, va muy junto De olores Y la conciencia tactil, la conciencia de nuestro cuerpo del tacto Que solamente puede conocer o lo que percibe es si algo es suave o es áspero, caliente o frío Estas son las cinco conciencias Estas son las cinco conciencias De acuerdo a los científicos materialistas Dicen que estos son O también puede ser a través Se llevan a cabo a través de procesos físicos Es algo físico El Dharma no está negando los que los científicos materialistas afirman Solo dice que hay algo más que está sucediendo Por supuesto está nuestro ojo El órgano del ojo Que está llevando a cabo una función física Pero conectado con eso Es una conciencia formosa Es un espacio Pero aparte de eso Es conectado con eso Más bien Conectado con eso Está algo que es sin forma Algo que es como el espacio Y es la conciencia visual Así que tenemos lo que son Las cinco conciencias sensoriales Y hay otra conciencia más Que de hecho es muy importante Una parte muy importante De nuestra mente Lo que se llama Conciencia mental Y hay tres niveles De conciencia mental De acuerdo a las enseñanzas tántricas Que son las enseñanzas más profundas del Buda La mente burda La mente burda La mente burda La mente burda Que definitivamente depende De lo que es el cerebro Del sistema nervioso Así que los científicos materialistas Ellos dicen que Esta mente Es la única Es lo único Que consideran mente Esa mente Que la comparan Con lo que es el cerebro O un producto Un bioproducto Del cerebro Mientras que En la filosofía budista Ellos dicen Lo que se explican Lo que explican Como mente Son los científicos materialistas No es que estén en contra De los científicos materialistas Pero lo que ellos afirman Como mente Es simplemente La mente burda Y esa mente burda Depende del cerebro Pero no es el cerebro Y no es un producto bioquímico Un producto bioquímico Subproducto Solo es muy mal Pero que la mente En realidad De la cual depende Esta depende De lo que es La parte sutil De la mente O lo que se llama La parte sutil De la mente Y esa mente sutil Solamente la podemos Experimentar En el momento De la muerte Porque cuando estamos Mientras matamos Nuestro cuerpo Deteriora Y por eso La mente sutil No puede funcionar Y eso Seguirá Durante el proceso De la muerte Y la mente sutil Y lo dicen así Porque durante El proceso de la muerte Cuando hay la muerte Entonces La mente burda Como claro Como el cuerpo Comienza a degenerarse Entonces al degenerarse El cuerpo La mente burda Ya no funciona Cesa Y de esta manera Se hace Manifiesta La mente sutil Ok So that subtle Mind itself Depends On Something even more subtle Which is called The very subtle mind Or The primordial mind Of clear light So this is the most Subtle level of mind Y esta mente sutil Depende De lo que se llama La mente Muy sutil Que esta mente Muy sutil Es lo que también Se conoce Como la mente Primordial O la mente Clara Es la mente Más sutil Y es esta mente La que va De vida en vida En algún modo Puedes decir Es esta mente La que reencarna Es algo Que está Volviendo a entrar En algo físico Y esta mente Muy sutil Literalmente Es Sin principio Nunca fue creada So it is That very subtle mind That has come From a previous body From a previous life And has been the basis For this life For this body The gross mind Of this life Y es esta mente Muy sutil La que viene De vida anterior De un cuerpo Anterior Y que da base A esta vida A este cuerpo Y a esta mente So The mind That we're experiencing Now That doesn't Reincarnate That doesn't Go into The next life La mente La mente Que estamos Experimentando Ahora Esta no Es la que Reencarna Esta no Es la que Va a las Siguientes Vidas Because Because That is The gross mind Which arises Depending on The body Of this life The brain Of this life So When all of that Stops The gross mind Of this life Stops Porque Esta mente Burda Depende De este Cuerpo Depende De este Cerebro Y cuando Este cuerpo Este cerebro Cesa Se termina Entonces También La mente Burda Por esa razón Los materialistas Dicen Que entonces Todo Se acaba No hay algo Que continúa En la siguiente vida Acaba aquí Y los budistas Dicen Que aunque No hablan De un Aunque ellos No tienen Un alma Lo que continúa Es la mente Muy sutil Así que no debemos De quedarnos Con la idea De que Tenemos Tres diferentes Mentes Es una Sola mente Que La mente Burda La mente Sutil De hecho Son un Reflejo De la mente Muy sutil Y esta mente Muy sutil Es la que se va A transformar En la mente De un Buda So some People Who don't Understand Buddhism Think Buddhists Believe Maybe some Buddhists Believe this Because they Don't Understand Properly That A human Being Reincarnates Into An animal So Some People Interpret That When you Die Suddenly There's A dog Running In the Street And you You Somehow You Enter Into That dog Running Around In the Street And you Become That dog Of course This is Rubbish Doesn't Work That way A human Being Doesn't Become An Animal Un ser Humano No Se Convierte En Animal O Un animal No Se Convierte En Humano Pero La Mente Que Está En El Humano La Mente Muy Sutil Que En Este Momento Se En En Este Cuerpo Humano Cuando Deja Este Cuerpo Continúa Y parece Y parece Como algo Muy primitivo Porque son Personas Muy primitivas Yo soy Una persona Muy primitiva Parece que esta Tiene esa Incisión Que está Cubierto Como algo Como que es Sólido Como si tuviera Algo Que fuera Como un Algo Una cosa Sólida Algo Un borde Una cosa Sólida ¿Tiene sentido? O suena Muy raro No Anyway And so That Very Subtle Mind Which Was Previously In A Human Body Can Take Rebirth In The Womb For Example Of An Animal Or The Egg Of An Animal And so Because Of That You Know A New Body That Mind Is Trapped In A New Newly Forming Body And so Of course It is Born As An Animal And That Mind Can Only The Gross Oh Sorry Entonces Esta Mente Muy Sutil Que Se Encuentra Dentro De Un Cuerpo De Un Ser Humano Está Cuando Este Cuerpo Cesa Entonces Toma Renacimiento Y Es Como Si Esta Mente Entrara En El Vientre De Un Animal O Entrara En Un Huevo Entonces Esa Mente Muy Sutil Es La Que Empieza A Crear Ese Cuerpo Esa Nueva Forma De Animal En Nuestro Idioma Solemos Decir Nosotros Podemos Renacer Como Animal Renacer Como Un Reino De Dios Como Un Dios O Nosotros Podemos Convertirnos En Buda Por Un Lado Eso Es Verdad Pero Por Otro Lado No Es Correcto No Es Correcto Porque La Person Que Estamos Grasping At Now As Being Me No Es Correcto Porque Esta Person A la Que Ahora Yo Me Aferro Y Me Identifico Como Yo Esa Surge Esa Etiqueta Surge En base A este Cuerpo Humano Y esta Mente Humana Pero Este Cuerpo Burdo Al momento De la Muerte Va a Cesar Al igual Que Esta Mente Burda Va a Cesar Así Que El Yo De Esta Vida Va A Cesar El Yo Específico De esta Vida Va a Cesar Pero Eso No Significa Que Yo Voy A Cesar Del Todo Y Esto Es Porque La Mente Muy Sutil Continúa Y Con Esto Va A Muy Sutil Físical Fórm Y Con Esto Va También Una Forma Muy Muy Sutil Y En base A Estas Dos Siga Habiendo Una Sensación De Yo Y Esta Mente Sutil Muy Sutil Nueve Cuerpo Y Esta Mente Muy Sutil Esta Forma Muy Sutil Comienza A Dar Lugar A Un Nuevo Cuerpo Por Por Si Fuéramos A Renacer Como Seres Humanos Esta Mente Muy Sutil Y Esta Forma Muy Sutil Entra En Ese Huevo En Ese Sperma De Dos Humanos En El Vientre De Una Mujer Humana Y Estas Dos Sustancias Comienzan A Dar Forma A Un Cuerpo Humano Y Por Eso Desde Sútil Sútil MIND Sútil MIND Emerge Y Cuando El Cuerpo Forma Con El Sútil Y Nervous Sútil La Nueva MIND De Nueva Life Empece Functioning Y Por ello A Partir De Una Mente Muy Sutil Se Da Lugar A Una Mente Sutil Y En El Momento En El Que Está Completamente Formado Lo Que Es El Cuerpo El Cerebro El Sistema Nervioso Entonces Se Da Lugar A La Mente Burda Y Así Es Como Comienza A Funcionar Y Esta Mente Esta Nueva Mente Burda Tiene La Sensación De Yo Así 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 Que Este Nuevo Yo No Es Este Yo Pero Es La Continuación Y Por Y Por Por Eso Podemos Decir Que Este Yo Es El Que Va a Renacer Como Humano El Que Va a Renacer Como Perro O Que Va a Renacer Como Un Dios O Que Va a Convertirse En Buda Pero No Es En Realidad Este Yo Sino La Continuación De Este Yo De Esa Continuidad Es Surgir De Es Surgir De Como Cuando Nosotros Vemos Una Foto Vieja De Nosotros Mismos Y Decimos Esta Era Yo Cuando Tenía Diez Años Y Es Verdad Pero A La Vez No Lo Es ¿Por qué? Porque Yo Ya No Soy Ese De Diez Años Yo Ya No Tengo El Cuerpo De Diez Años Desafortunadamente Y Tampoco Tengo La Mente De Un Niño De Diez Años Ese Yo Es Diferente Al Yo Actual Pero Es Una Continuidad Por eso Puedo Decir Ese Soy Yo Eso Contesta Tu Pregunta Tiene Algún Sentido Ok ¿Dónde estoy? Bien Lo que el Buda Nos dice Es Cualquier Cosa Que Nosotros Estamos Experimentando Proviene De Nuestra Mente Totalmente Depende De Nuestra Mente Y La Manera En La Cual Nosotros Experimentamos Esto Depende También De Nuestra Mente No puedo Por ejemplo Todos Y cada Uno De Nosotros Que Estamos Sentados En Esta Habitación Todos Pensamos Que Estamos Sentados En En Habitación En La Misma Habitación Que Parece Obvio Totalmente Obvio Pero De hecho No Estamos Todos Sentados En La Misma Habitación Porque La Habitación En La Cual Yo Estoy Sentado De 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 Mi Propia Mente Y La Habitación En La Cual Tú Estás Sentado Depende De Tu Propia Mente Por lo Tanto La Habitación En La Cual Yo Estoy Sentado Y La Habitación En La Cual Tú Estás Sentado Son Muy Similares Pero No Son Lo Mismo Y Lo Es Interesante Es Que El Mundo En Viviendo Es Un Mundo Depende De Mi Mismo Y Lo Que Todavía Es Mucho Más Interesante Para Reflexionar Es Que El Mundo En El Cual Yo Estoy Viviendo Depende Completamente De Mi Mente Entonces No Significa Que Yo Creo Este Mundo Pero El Mundo Que Yo Estoy Experimentando Depende De Mi Mente Y El Mundo En El Cual Tú Vives Depende De Tu Mente Por lo Tanto Si Tú Cambias Tu Mente Entonces El Mundo En El Cual Tú Vives Cambia Analícenlo Ok So If we Have Refuge Si Tenemos Refugio Significa Que Creemos En La Existencia Del Buda Y Entonces Desarrollamos Una Comprensión De Que El Buda Tiene Una Mente Perfecta Limpia Que Está Libre De Cualquier Falta De Tal Manera Que Es Incapaz De Que Vuelvan A Aparecer Y Las Cualidades De La Mente Del Buda Están Desarrolladas Totalmente Desarrolladas De Tal Manera Que Es Imposible Que Puedan Deteriorarse Eso Significa Que La Percepción Del Buda Es Completamente Inequívoca Lo Que Significa Que Lo Que El Buda Enseña Es Perfecto Sin Error Porque No Puede Enseñar Otra Cosa Que No Sea Correcto Lo Cual Significa Que Podemos Confiar En Las Enseñanzas Del Buda Nos Dicen Que Nosotros Tenemos Una Mente Y Que La Mente Nuestra Mente Es La Fuente De Todas Nuestras Experiencias Lo Que Significa Que La Fuente De Nuestra Felicidad Como La Fuente De Nuestro Sufrimiento Proviene De Nuestra Propia Mente Y Un Aspecto De Tener Refugio Es Que Aceptamos Esa Verdad Como Verdad Y Entre Más Nos Vamos Creyendo Esa Realidad Entre Más La Vamos Conociendo Entonces Nos Llega A Pensar Que Si Queremos Menos Sufrimiento Y Si Quiero Más Felicidad La Única Manera En la Cual Puedo Conseguirlo Es Si Yo Cuido De Mi Propia Mente Y Eso Es La Cosa Más Vital Por Hacer Nuestra Mente Mundo Es Nuestra Mente Mundana La M manera En la Cual Ella Piensa Que Puede Conseguir La Felicidad Y Evitar El Sufrimiento Es Ir Constantemente Cambiando Las Cosas Y mientras esa mente ocupada, esa mente mundana que está ocupada tratando de cambiar lo de afuera, no se preocupa por lo de adentro. La persona mundana pues va a la universidad y estudia un montón de cosas. Pero eso no realmente significa el estar al cuidado de la mente. El tomar refugio implica que realmente voy a tener cuidado, estar al cuidado de mi propia mente, que eso es algo vital, algo supremo. Porque si nosotros no cuidamos de nuestra propia mente, no solo significa que en esta vida voy a tener problemas o experimentar sufrimiento, sino que además el no cuidar de mi mente también está... el no cuidarla ahora significa que esto va a acarrear mucho más, más sufrimiento para el futuro. Así que tomar refugio involucra que uno se comprometa a cuidar de su propia mente, pero para cuidar de nuestra propia mente hace falta seguir un método. Y para ello necesitamos... si estamos creyendo que hay una continuidad de nuestra vida, entonces necesitamos un método que sea perfecto, completo, infalible, que no nos engañe. Y claro, un método que sea perfecto, infalible, solo puede venir de una fuente que sea igual de perfecta. Y esta fuente perfecta es la mente iluminada. Y esta fuente perfecta es la mente iluminada. Así que al confiar en el Buda, lo que nosotros estamos haciendo es confiarnos en las enseñanzas del Buda. Porque contienen todo ese método perfecto, infalible. Así que si utilizamos esto de manera perfecta, apropiada, perdón, vamos a obtener el resultado correcto y convertirnos en un Buda. Porque el Buda utilizó estos métodos. Él comenzó como una persona ordinaria como nosotros, aplicó el método y alcanzó la iluminación. Si hacemos lo mismo, obtendremos el mismo resultado. Porque nuestra mente no es diferente a la mente de un Buda. O mejor dicho, la naturaleza de nuestra mente no hay diferencia. Así que el refugio significa estar totalmente comprometidos en confiarnos en las enseñanzas del Buda. Porque es la manera en la cual, en el método del Buda, porque es la manera en la cual podemos cuidar de nuestra mente. Y nos confiamos en el Buda, sabiendo que nuestra mente tiene esa naturaleza pura, pero que ahora está como atrapada en el Samsara. Así que tenemos que salir del Samsara. Pero para salir del Samsara, antes que nada necesitamos un buen renacimiento. Hay que dejar el apego a esta vida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Y esto viene cuando nosotros nos damos cuenta de una manera cada vez más clara de que las obsesiones de esta vida, de que las obsesiones que tenemos en esta vida, en realidad, a lo que estamos obsesionados en esta vida, en realidad es impermanente. Todo aquello a lo cual nosotros generamos deseo, apego, porque pensamos que esto nos va a hacer feliz, en realidad es impermanente. Entonces, ¿para qué estar tan obsesionados con esto? Todo aquello en el cual yo estoy obsesionado, preocupado, temeroso, es impermanente. Entonces, ¿para qué estar tan obsesionado con ello? Y esa mente de apego, esa mente de aversión, es una mente de sufrimiento. Y eso únicamente puede producir más sufrimiento. Así que, ¿para qué desperdiciar esta vida? En cosas que no nos van a traer los resultados que yo estoy buscando. De hecho, solo van a traernos los resultados que no queremos. Entonces, ¿a qué nos referimos con impermanente? El término impermanente, en el contexto budista, significa aquello que está cambiando momento a momento. Y de manera mucho más específica, significa aquello que se está deteriorando momento a momento. Otra palabra que también se utiliza para impermanencia es envejecimiento. Y el Buda dice que todo aquello que depende de causas y condiciones es impermanente. Yo soy impermanente. Y yo tengo que ir rápidamente al baño. El cuerpo, la degeneración del cuerpo. Podemos hablar sobre esto mientras él va al baño. Gracias. 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 Sorry about that. Sorry about that. Okay. So if we check in our experience, we can see, we can recognize there are things which depend on causes and conditions which do change moment by moment, which do change at least. Si nosotros lo analizamos a través de nuestra propia experiencia, podemos darnos cuenta de que hay cosas que al depender de causas y condiciones están en constante cambio, que cambian momento a momento. Correcto. But actually we experience most things as being permanent as though they don't change at all. Sin embargo, muchas de lo que nosotros estamos experimentando lo experimentamos como si fuera algo permanente. But if again, if we check up, we can start to discover that actually everything in our world arises depending on causes and conditions. But aún así, si lo volvemos a, si lo empezamos a analizar, vamos a empezar a descubrir que todo lo que está en nuestro mundo, todo lo que está en nuestro mundo depende de causas y condiciones. So that means that even though they don't appear to be impermanent, they actually are. Lo cual significa que aunque aparentemente parecen ser que no son impermanentes, de hecho, lo son. Because it's not possible that there are some things that arise solely depending on causes and conditions which are impermanent, and there are other things that arise totally depending on causes and conditions which aren't impermanent. It just isn't possible. Porque no es posible que, si estamos hablando de cosas que surgen concretamente de causas y condiciones, son impermanentes, ¿cómo puede ser posible que otras cosas que también están dependiendo de causas y condiciones no sean impermanentes? Entonces, nosotros somos capaces de reconocer lo que es la impermanencia más burda cuando vemos esos grandes cambios que suceden a través del tiempo. Pero por qué hablamos de una impermanencia burda es porque hay una impermanencia sutil. Estos grandes cambios suceden porque, de hecho, hay pequeños cambios que suceden por estos pequeños cambios que se están llevando a cabo momento a momento. Y uno puede preguntarse a sí mismo, ¿cuándo estos pequeños cambios comenzaron? ¿Cuándo creen que empezaron a suceder? ¿Cuándo creen que empieza a decaer? ¿Cuándo empieza a envejecer? ¿Cuándo tiene los 20, cuando tiene los 30, cuando tiene los 40 o los 50, es cuando comienza a envejecer? ¿Cuándo cualquier otra cosa comienza a envejecer? Y el Buda dice, comienza a envejecer el momento después de que ha surgido. Una cosa surge en un momento en dependencia de causas y condiciones. Y en el siguiente momento es cuando ya cambia. Se degenera. Se degenera. Se degenera. Se degenera. Justo en el siguiente momento. Y luego en el siguiente. Y luego en el siguiente. Y luego en el siguiente. Continuamente. Irreversiblemente. Irreversiblemente. Hasta que no queda nada. Se acaba. Y eso es verdad en todos y cada una de las cosas que dependen de causas y condiciones. Que de hecho es todo en nuestro mundo. Y nosotros nos podemos preguntar. ¿Cuál es la razón por la cual las cosas que dependen de causas y condiciones son impermanentes, decaen, se degeneran, envejecen? Y el Buda dio una respuesta. Que es molestamente sencilla. La razón que dio de por qué las cosas que dependen de causas y condiciones son impermanentes, se degeneran y mueren, es porque depende de causas y condiciones. No hay ninguna otra razón. Esa es la razón. Una manera de entender esto. Otro término técnico que se utiliza para cosas que dependen de causas y condiciones es. Otro término técnico que se utiliza para cosas que dependen de causas y condiciones es. Depende de otro poder. Esta flor. Esta flor. Es del poder de otro fenómeno. Es decir, Es decir, que ese poder que tiene esa existencia, ese surgir, depende de otras causas y condiciones que no es ella misma. Es decir, que la flor en sí misma no tiene el poder para poderse mantenerse por sí misma y no estar en esa transformación. Por eso es que la tenemos que poner en agua. Por eso es que la tenemos que poner en agua. Por esa misma razón la necesitamos poner en agua para poderla mantener un poquito más y no se degenere tan rápido. No como esta que ya está hecha polvo. No. No. Otra cosa que también es muy importante de entender acerca de la impermanencia es que, de hecho, ya se mencionó, es la irreversibilidad. es decir, que no hay manera de poder detener el proceso. En otras palabras, en el momento mismo en que se ha creado significa que va a ser destruido, que va a desaparecer. El mismo hecho de que algo nace comprueba de que va a morir. Otra manera de poder entender cómo es que las causas y condiciones, las cosas que dependen de causas y condiciones son impermanentes se puede observar con el siguiente ejemplo. Voy a crear algo en frente de vosotros que en este momento no existe. Voy a crear esta cosa en dependencia de causas y condiciones. Y quiero que observen qué es lo que le va a pasar a esto. Y quiero señalar que no va a haber truco alguno, no va a haber ninguna cosa deshonesta. Eso suena extremadamente maravilloso, ¿no? Pero de hecho es aburrido. Porque simplemente voy a crear sonido dependiendo de condiciones. Estas son las condiciones. Y esta. Y este el brazo. Y por la causa de que el brazo está sucediendo el palo y lo va a mover hacia el bol y muchas otras condiciones, voy a crear un sonido. Observen lo que le va a pasar. No hay trucos. No hay plan. No para. Entonces, al final creé un sonido. ¿El sonido todavía existe? No. ¿Qué le pasó al sonido? ¿Qué fue lo que lo detuvo? Nada lo detuvo. Simplemente se detiene. No puede continuar. Cada vez se vuelve más silencioso, silencioso. Y no hay manera posible en la que yo pueda volver a traer ese sonido. Se acabó. Lo que el Buda nos está diciendo es que cada cosa en nuestro mundo es como este sonido. No es permanente como no lo es el sonido de un bol. Aunque parece que es permanente. Pero desaparece, va desapareciendo de manera irreversible, va disminuyendo como el sonido. Entonces, ¿por qué estamos gastando nuestro tiempo en estas cosas? Cuando podríamos estar cuidando de nuestra mente. Porque nuestra mente, aunque es impermanente, porque está cambiando momento a momento, nunca cesa. Continúa para siempre. Así que el esfuerzo que estamos poniendo o que ponemos en nuestra mente puede tener un resultado a largo plazo. Un gran resultado. Un resultado duradero. Todo lo que hacemos en este mundo tiene un resultado que va desapareciendo. Como el sonido de la campana. Sin control. Irreversiblemente. Solo de manera natural. Esto no es teoría budista. No es la religión budista. Esto es ciencia. La naturaleza del mundo. Así que vivir nuestra vida negando esto es sufrimiento. Y esto, por supuesto, significa que definitivamente vamos a morir. Porque estos dedos surgieron en existencia dependiendo de causas y condiciones. Por lo tanto, es impermanente. ¿Está alguien aquí presente en esta habitación que nunca haya sufrido de un dolor de dientes? Pues todos, de alguna manera, entonces hemos tenido dolor de dientes. Esa es una prueba de que vamos a morir. ¿Alguno de los que están aquí presentes nunca se les ha caído algún pelo del cuerpo? Pues eso demuestra de que nosotros vamos a morir. Porque nos está demostrando que somos impermanentes. El hecho de estar pensando en este tema difícil es lo que nos está ayudando también a generar la renuncia. Porque vivimos esta vida pensando que esta vida va a continuar para siempre. De manera intelectual, por supuesto, que sabemos que no vamos a morir, vivir indefinidamente. Pero de manera emocional, vivimos nuestra vida diferente. Nos sentimos permanentes. Y esta sensación es una mentira. Es una ilusión. No significa nada. Así que necesitamos reflexionar en nuestra mortalidad, en que vamos a morir. No para hacernos a nosotros mismos personas miserables, porque esto se da en el contexto, espero que creemos en las enseñanzas budistas. Porque esto se da en el contexto de que ojalá nos... en el contexto de las enseñanzas budistas. Que podamos creer en las enseñanzas budistas. De que tenemos una mente con una naturaleza búdica que va a continuar. El hecho de que nosotros estemos reflexionando más y más acerca de nuestra propia mente es para que nosotros no gastemos esta vida tan corta que tenemos. No la desperdiciemos. Porque entre más y más pensamos de que vamos a morir, más y más pensamos en este mundo, entonces espero y ojalá sea para animarnos a practicar. Para practicar el Dharma. Y hay muchas palabras o términos que se pueden utilizar para definir lo que es el Dharma. Pero una manera muy simple es decir que el Dharma está cuidando la mente. Pero una manera muy simple para poder definir lo que es el Dharma es estar al cuidado de nuestra propia mente. Así que si nos damos cuenta de que nosotros nos vamos a morir pero que nuestra mente continúa entonces nos lleva a que definitivamente tengo que ya empezar a hacer algo al respecto. Y si además logramos entender que de hecho en cualquier momento nos podemos morir entonces nos daremos cuenta de que no simplemente hay que practicar el Dharma sino hay que practicarlo ya. En otras palabras hay que dejar ya de estar posponiendo las cosas. Voy a empezar a practicar de una manera mucho más seria el próximo año. O cuando ya tenga esta cantidad de dinero. o cuando los niños ya dejen la escuela. O otra cosa más. Pero la muerte puede suceder mucho antes de que todas estas cosas sucedan. En nuestro día a día solemos posponer. Hay siempre algo ordinario que parece más importante hacer primero que practicar el Dharma. Porque siempre hay algo ordinario que parece ser mucho más importante que hacer que estar practicando el Dharma. siempre hay un programa muy interesante en televisión y voy a practicar después del programa. Pero siempre no sé cómo hay otro programa más interesante que viene después de este. O la necesidad de tener una taza de té. O algo más. porque siempre parece que hay suficiente tiempo para hacerlo. Pero la verdad es que nunca realmente sabemos cuándo nuestro tiempo se va a acabar. Porque hay muchas causas que pueden provocar la muerte. y muy pocas que pueden dar sustento a la vida. Y los seres humanos pueden morir en cualquier momento. Hay seres humanos que han muerto en diferentes edades. Lo cual significa que yo también puedo morir en cualquier momento. estoy entrando en la parte más oscura y es momento de parar. No debería de decir eso porque si no ya no van a regresar. Pero bueno, va a venir algo mejor o no. Va a venir algo peor pero luego ya viene lo mejor. Bueno, entonces yo creo que aquí paramos y si hay alguna pregunta. Cuando he hablado antes sobre las cualidades de la mente, las emociones como el amor y el odio, ¿cree que estas cualidades son innatas de la propia mente o se pueden educar? Porque ahora mismo estamos viendo como grupos integristas están haciendo una especie de promoción de la yihad. promoviendo el odio, pero entonces ¿es el amor y el odio una cualidad innata de la mente o se puede educar? la cualidad de la mente de la mente de la mente de la mente But these qualities of the mind, can you educate them or is it something that you're born with it? The very nature of our mind is pure and perfect. We have this Buddha potential, right? So that means we have... Every mind has the potential of love, compassion, wisdom, generosity, etc., etc. Estuvimos hablando que la naturaleza de nuestra propia mente es clara, es esa naturaleza de ese potencial búdico. Por lo tanto, todos aquellos que tienen mente tienen ese potencial de desarrollar esas cualidades del amor, la compasión, la sabiduría. No hay forma posible en la cual tú puedas poner una cualidad más dentro de la mente, de lo que es la mente. Lo que tenemos que hacer es quitarnos de aquello que está oscureciendo esas cualidades que tenemos. Cuando nosotros observamos a otras personas, parece que siempre hay otras personas que son más bondadosas, más compasivas, con más amor y demás. No es que por su propia naturaleza esas personas sean así. Desde el punto de vista budista, lo que nos dice es que esas personas lo que han hecho es... han adiestrado su mente previamente y por eso ahora tienen más desarrolladas esas cualidades. Han cultivado esas cualidades a algún nivel en vidas previas, y también han salido de algunas de las que está oscureciendo esas cualidades. Lo que significa es que esas personas han cultivado esas cualidades en renacimientos anteriores, en vidas previas, en vidas previas, y también pues han quitado de oscurecimientos. Y por eso en esta vida parecen que tienen de una manera natural esa bondad, esa paciencia y demás. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer al tratar de practicar el Dharma en esta vida. Y eso es lo que estamos haciendo para que la próxima vida salga de una forma mucho más natural, esa bondad, esa paciencia, que salga mucho más natural el hecho de meditar, de concentrarse. ¿Sí? Amén. Gracias, so we meet again at 4 o'clock. Así que nos vemos, nos encontramos de nuevo a las 4.